¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga Midna, hazlo Ey, he visto un cofre Bueno, son rupias, ahora mismo Oh, sí, es verdad, lo dejo donde estaba Me gusta, me gusta esa iniciativa Como no puedes cogerlo, lo dejas ahí Está muy bien, para así cuando Vengas luego, lo coges Oh, mierda, tenía que haber puesto ese agujero Está puesto mala leche, macho Anda, tú vuelas Vale, me quedan Tres No, cuatro ahora, no sé contar Vamos a tirar cosas Oh, qué lástima que No me sirva, no las puedo dar Que tengo la saca hincha Ahora, lo que iba a hacer Creo que necesitaba Necesito fuego Digo yo Para poder poner Había un palo aquí todo este tiempo Necesito una torcha Que no sea eso Espérate, a lo mejor sí que llego Si hago así Ajá No contabas con mi astucia Se tenía que ir arriba del todo Claro que sí Suelta el palo Dámelo, dámelo Ahí Ahora, pregunta ¿Esto sirve para algo? Tito, tinao Vale, vamos a ver Oye, tú El mapa no me muestra nada ¿Y ahora qué hago? A ver Sé útil Dime qué pasa No No querías transportar Hablar con Milna Si no, me importa un rábano Madre mía Pues me faltan No me salen las cuentas Me faltan tres Tendré que volver al cementerio ese chungo Me he dejado algo ahí A lo mejor como un imbécil Solo se me ocurre volver a entrar a la primera de las casas O preguntarle al propio dios O si Oye, que no me salen las cuentas ¿Qué has hecho con las otras tres? ¿Y tú? Sí, ya Pero es que en el mapa ya no queda nada más señalado Vamos a probar a entrar otra vez aquí Porque no sé Para ver si está en el cementerio O algo de eso A ver Aquí no hay una mierda ¿Se me ha ido el cementerio andandico como las personas? ¿Encuentro alguna otra zona? Anda, si he vuelto al pueblo Bueno, voy a seguir avanzando A lo mejor si salgo por alguna de las dos salidas del norte del pueblo Me llevo a algún sitio Vamos, tiene sentido A ver qué pone aquí Montaña de la muerte Montaña de la muerte No, de por qué no Voy primero a matar estos dos enemigos Al segundo no le has pegado Se ha caído de la impresión Vale, vamos a la montaña de la muerte Que sí, si no Si ya me has convencido Nada más de falta Toma Habrá Bueno, ahí hay un espíritu Parece que el camino se termina aquí Si quieres seguir te llevo Vale, hay tres Están ahí Habrá que subirse a las cosas ¿No? Minna, señalame algo No señalas nada Ah, desde aquí Si no, no Hola, Goron Como le brilla el paquete, macho ¿Por qué demonios tengo que hacer guardia en este gorositio? La escala ya está rota Así que no creo que ningún humano vaya a salir por aquí A pesar que se convierta en perro ¿Y qué pasa a los goros? Ancianos, todo goro Si los humanos pueden ayudarnos Deberíamos pedirles ayuda Mejor que sufrir solo por orgullo No puede ser un gorón que piensa Y razona Calla No he venido a ver bichos La verdad es que Cuando doy todas las rupias Que paso de los Uh Dejar que estoy colimeando Ay mira, sois cansinos ¿Por qué han metido tres sitios de escarbar tan juntos? ¿Y solo van a darme rupias? Vale O sea, supongo que eso es malo No habrá que comérselo Ey, ¿qué? Arriba Medio Abajo Arriba Medio abajo Oh, hay más Bueno Arriba Vale Arriba, medio, abajo Arriba, medio, abajo Aú Mantener pulsado, vale Ups Vale, espera Perdón Perdón Arriba Medio, abajo Creo que la he liado parda Vamos a ver Vamos a ver ¿Puedes repetírmelo? Era Arriba Medio Abajo No, arriba Medio abajo Madre mía Qué canción saca Acabo de hacer Arriba Aquí Medio ahí Abajo ahí Arriba otra vez Medio Abajo No No A jugar Tengo que aguantar Más el arriba Hasta que llegue ahí Eso ahí Eso ahí Joder Cómo la lío Yuju Eh, perfecto Así tan diléxico O no, son los perros celestiales Macho Son Oh Hay que hacer otra vez Guau 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 Poder perruno Eso, ¿para qué me ha servido? No tengo ni idea Pero por lo menos Lo hago yo Lo hace Link No tocas el arpa De forma aleatoria Hasta que suena Lo que se supone Que debe sonar Muy bien Muy bien Ahí estamos Os elegáis las técnicas secretas Del arte de la espada En forma de perro Empuñad vuestra espada Y buscarme Va a ser difícil Pues el maestro de la espada Es un perro No tiene mucho sentido Oye Cómo la Vale, está Ahí abajo Ah, lo cual me recuerda Para lo que he venido Era para matar a los bichos Ahí lo tenemos Ahora, cómo continúo Ah, por aquí No Mira que lo he visto tarde Un momento, por favor Vale, vamos Vale, ya estoy Vamos a salir de aquí Ah, ¿qué me quedé haciendo? ¿Tengo que bajar por aquí? Vamos para allá Voy a quitar la visión esta Porque es una mierda No, no puedo ver Lo que tengo delante De las narices Es ridículo Montaña a la muerte Oh, Dios Seguro que tendré que matar A los cuatro a la vez Además Vamos, sí Es tontería evitarlo Si el enfrentamiento Parece obligatorio Lo va a ser ¿Me he dejado uno? ¿Dónde? No me digas que el pájaro Es uno de ellos Voy a intentar Atacar a estos tres Porque el pájaro ese No lo veo Definitivamente Hay otro que no Que no estoy viendo Aquí falla algo Dejarme ver Ahí hay otro enemigo Pero está afuera No puedo llegar A ver Acércate a la pared Bueno, ya me has tocado la huevos Nada No, no hacemos nada Tengo que percibir algo seguro Tiene que haber alguna forma De pasar hacia el otro No llego Ahí llego Pero me da igual No puedo atravesar la barrera Solamente tengo que seguir haciéndolo Hasta que me diga Hasta que me diga Hasta que me diga Oye, tú eres tonto Es que tenías que haber hecho esto Desde el principio Pero no te lo hemos dicho hasta ahora Ah, no No Me han pegado He usado He usado el hada Míralo Ese grita Y revive en todos Pero a ese no puedo pasar Y no percibo nada La piedra no sepa Que me va a ayudar aquí Dejadme Que estoy percibiendo No Me fastidies Que había un Había una apertura Todo el rato Me voy a comer a este Y voy a salir para afuera A matar a los otros tres Arreglado Joder Era más sencillo He perdido el hada para nada A ver, aquí yo no veo salida Nah Estaba claro Hey, tú ¿Qué te cuentas? ¿Por qué tenemos que vigilar Hasta este callejón Sin salida? Pues es buena pregunta Hey, quieto ¿Qué demonios? Está ahí colgando Wow Ah, es de las voladoras La pillé Vale, me queda uno Ahí no hay nada de nada No Y ahí arriba No puedes hacerme saltar Subir por aquí A lo mejor Esto parece un poco precar Ne Madre de Dios Eh, tú Goro Por aquí No se puede pasar Vale No Eso no para Eh, no Sí que para Anda la porra Pues que le den por culo Me bajo así Ala Qué puntería Me tomas el pelo Vale, no era nada Ahora lo que pasa es que voy a tener que editar El puto vídeo más que la madre que le parió Con todas las interrupciones No sé, me puedo olvidar de saber cuánto tiempo llevo y cuánto no Con tanto ir para arriba y para abajo A ver Eh, bicho Ahí estabas La que he tenido que liar para encontrarte Cabrón Ay, que me teletransporten A ver Teletransportame Teletransportame No me hagas volver para atrás Y... Bien Creo Que bien He visto la luz Ahora que empezaba a estar divertido No te olvides de la sombra fundida Sí, pero la sombra fundida la hace el jefe, ¿no? O sea, es cuando tengo que ir a por un jefe Vale He encantado otro sitio de estos Otra ciudad Otra parte de Virule A ver, vamos a ver qué tipo de animal Legendario es esto, macho Pues de cabeza han sido más feo Oh, es un No lo sé, la verdad Es una especie de papagayo Parece un Pokémon legendario Oh, no Qué cara es Es una cruz entre águila y mapache De momento Es Eldin Eldin ¿Eldin no era importante en el Skyward Sword por algún motivo? Bueno, no sé cuál era Eldin ahora mismo Héroe elegido por las diosas Ah, era el volcán Eldin era el volcán Era el dios del volcán Vale El poder oscuro que buscáis Se halla en la tierra sagrada De la tribu de la montaña Muy bien O sea, los Goron Goron Pueblo de Goron Con Goron Más, esa tierra se ha tornado ahora en un lugar de maldad Que me dejes pasar Dirigios a la tierra sagrada y purificar Madre mía El chico de los recados Madre mía, pero celestial El chico de los recados Versión luz y sombra Ya, me puedo ir Déjame irme Desaparece Los dioses cada cierto tiempo cambian de aspecto Luego eran dragones antes En el primer juego Luego ahora son dioses luminosos No, son de todos los tipos Oh, chiquillos Ese me encanta, macho Parece un bebé Con cara de mala hostia ¿Ves como tenía razón? Lenka ha venido a ayudarnos Y al indio, ¿no? Era en mi cena Tú eres el chico que hablan los críos Así nos conocemos Soy Leonardo, el sacerdote del templo del pueblo Y este es estúpido Bueno, esta es mi hija Lila También es bastante india, sí El mozo nos abandonó a mitad de la nada Para que muriéramos Pero Leonardo nos encontró Al principio no podía creerme Que los niños fueran de Ordon Las tierras te... ¿Están muy lejos? ¿Qué va? Está, está, tiró piedra He ido andando Como una pesadilla Me da igual Los opuestos también han sufrido desastres Oh, Dios Oh, Dios Pone música ambiental de pueblo No sé, esos curos atacaron Y el pueblo y también los Goron ¿Atacaron los Goron? Ahora los Goron por alguna razón Nos ven como enemigos Ni siquiera nos dejan pisar las minas Es inexplicable Nadie entiende que una raza tan amable Y orgullosa Cambie de la noche a 6 Y de la noche a la mañana Están malditos Algo tiene que haber ocurrido En las minas Confundido el circonio Con el diamante Y están cabreados ¿Ya te han seguido a los niños? Venga, que sí Bueno, y que se vayan solos Que le den por culo Oh, no, no No os quedéis Ah, no, espera Está hablando el jefe del pueblo Vale Y Link dice Ni siquiera Link dice Los chiquillos le miran Y dicen Bueno, bueno, porque no Voy a ayudar a la gente del pueblo Ni siquiera me hace falta hablar con ellos Para saber lo que me van a decir No podemos pensar solo en nosotros Hay que ayudar a esta gente Oye Link Se podría hacer algo Debe haber algún modo De que tú Haga las paces con los Goron No de que nosotros No de hacer en plural De que tú Haga las paces Bueno, este ya directamente Ojalá pudieras O sea, ves tú Hazlo tú Ves a las minas Y encuentro una solución Es que os den por culo Desgraciados Yo solo quería venir al hotel ¿Me habéis liado vosotros En que me meta ahí Con los Goron A ver qué pasa? No puedo correr aquí dentro Joder, de verdad Exquisito que eres Link Voy a ver qué había En la parte esa de arriba Pues lo tengo una botella Ahora que podría ir ¿Cuándo han tapiado esto? Bueno, eso no salvará Vuestros jarrones Ahora ya está Destrucción gratuita Vaya, los palos Han desaparecido Ya no los puedo coger Y prenderle fuego a todo Bueno, voy a dejar De golimiar en las casas No creo que haya nada No, no, no Guarda, guarda Guarda Que no quiero gastar el aceite Que luego Que luego me quedo Sin aceite siempre Vale Oh, esta es una versión De Del pueblo cacarico ¿No? De la música Por lo menos el principio Vamos, el resto no se parece tanto Vámonos a la montaña de la muerte Que me han dicho que vaya para allá Me han dicho que está muy bien Que merece la pena verlo Vamos, Link Además hay Goron Y puedes hablar con ellos No solamente hay Bueno, he visto solamente dos Goron Pero hay pueblo de Goron Y mina de Goron Digo yo que habrá más Goron Oh, mierda Esto está roto Bueno, pero se puede escalar Lo que me sorprendió Es que el perro No pudiera escalar esto Aunque bueno No tiene mucho sentido A ver, Goron Ahí está Hola Goron Molan los tatuajes Que llevan ahí Tribales No se permiten pasar Los Goron humanos Si soy Goron humano Soy medio Goro Aquí empieza el teletro de los Goron Los Goroncianos Han prohibido pasar a los humanos Ahora sabe decir humanos Pero antes no Eh, 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 eh Quieto Agarrar Vale, no Ha colado Tengo que hacer algo Tengo que agarrarle antes Tal vez Lo que no entiendo Es por qué Link No puede simplemente correr Y pasar por su puto lado O pegarle con el escudo O sea, a lo mejor Hay que hacerlo De alguna forma en especial Voy a probar Claro, que la subida La subida es un poco Cabrona A ver, soy tontico del culo Y no me he enterado De que me tengo que ir No importa las veces Que haga falta Volver a tirar Con mi fuerza bruta Yo te pararé Con el poder De la justicia Y la amistad No, no ha funcionado Vale Eh, no puedo pasar Por ahí todavía Creo Tengo que poder esquivarlo Tercer intento No Todo el mundo sabe Que Link es cazurro Como el solo A base de cansarle A base de tocar las narices Seguro que puede pasar A ver Vamos a engañarle Estoy por aquí No ha colado Ni de coña Tío Girado tope Rápido Mierda ¿Y qué hago? Tiene que haber Alguna forma Vamos a tener Que subir hasta allí Me dice que No sé Que pase por donde El Goron Vamos Sí pues Me está quitando vida Yo creo que Cada vez que me tira Va a ser Venga Vamos a Vamos a hablar Las cosas Vamos Ahora No No Tengo que curarme La vida Esto no ha funcionado Pero tiene que haber Alguna forma De pasar Por su lado Tiene que haber Algo No sé Ajá Me alegra ver Que está Bueno Si he cobrado Bastante Son una raza Que solo Creen la justicia Por la fuerza No prestan atención A gente normal Como tú y yo Dame un escudo Mejor Y los paro O algo así Les venció Y se ganó Con su confianza Bono ¿Quién es Bono? Bono El de U2 El alcalde del pueblo Es el de U2 No lo sabía Voy a pedir un autógrafo ya Debería así hablar con él Además tienes que contar Que los niños están bien Joder No Me mandas a mi pueblo Cabrón No podemos hablarlo Mejor Mandarle un SMS Una paloma mensajera Un sonido de tambores Señales de humo Que me da pereza Volver al pueblo Ve a Ordo A decirle a sus padres Que están bien Y ya está Enseguida ha puesto El link Que pereza Me da Volver a mi Puto pueblo Epa 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 Epa